Lucifer, un ángel creado por Dios con una belleza radiante y una luz propia, era conocido por su sabiduría y esplendor. Su nombre significa, portador de la luz. Sin embargo, la historia de Lucifer es una historia de caída, una transformación de ángel luminoso para Satanás, la personificación del mal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucedió esto? ¿Cómo un ser de luz se convirtió en oscuridad? La respuesta está en la ambición desmedida de Lucifer. Lucifer no estaba satisfecho con su posición en el cielo. Su corazón fue consumido de por la vanidad y el deseo de poder absoluto. Lucifer quería más que ser un siervo de Dios, quería ser Dios. Trató de convertirse en el amo de todas las cosas en el universo. Debido a esta ambición Lucifer cayó. Desafió al Todopoderoso, trató de tomar el trono divino, pero fue expulsado del cielo y condenado a vagar en la oscuridad. Lucifer, el portador de la luz, perdió su gloria y se convirtió en Satanás, el adversario. Del mismo modo, en la antigua tierra de Egipto, el faraón fue contra Dios y su pueblo. ¿Quién es este Dios para que escuche su voz? Gritó, clamando ser el mismo un Dios. La arrogancia y la autoafirmación llevaron al faraón a la ruina, así como a Lucifer. En la modernidad, vemos reflejos de esa historia. La gente a menudo está preocupada por las pruebas y la afirmación de sí mismos, clamando fervientemente por sus derechos. Muchos creen que la felicidad, los intereses y los deseos personales son los objetivos supremos a ser realizados. La gente moderna cree que Lucifer es Satanás, pero no como un monstruo con cuernos en la cabeza, aterrador y grotesco. Muchos creen que Satanás no existe, pero él es seductor, atractivo. Susurra tentaciones, alentando una vida centrada en el egoísmo y la vanidad. Él nos tienta a poner nuestros propios deseos por encima de todo, a convertirnos en el centro de nuestros propios universos, repitiendo los mismos errores que él cometió. Sin embargo, hay una lección profunda que aprender aquí. La verdadera fuerza y felicidad no vienen de la búsqueda incesante del poder o de la afirmación del yo, sino de la humildad y de la comprensión de que somos parte de algo mayor. Enfrentamos desafíos y pruebas, pero son esas dificultades las que nos fortalecen y nos moldean. En lugar de ceder a las tentaciones del egoísmo, debemos buscar la luz dentro de nosotros mismos, la luz que brilla cuando vivimos en armonía con los demás y con Dios. Es esa luz la que nos hace verdaderamente fuertes y exitosos. Recuerda, la caída de Lucifer nos enseña que la ambición desmedida y el deseo de poder pueden llevarnos a la ruina. Pero la humildad, la compasión y el amor son los verdaderos caminos para la felicidad y la realización. La luz que un día Lucifer perdió, podemos encontrar dentro de nosotros mismos, si elegimos vivir no para nosotros mismos, sino para un propósito mayor. El único camino para la salvación de nuestra alma es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Así no pasaremos la eternidad con Lucifer y sus ángeles caídos, conocidos como demonios. Si te gustó deja tu like y regístrate en el canal. Dios te bendiga.